Bienvenidos a Forever Winter, soy Crazy Julio y este juego la verdad es que se ve increíble, aún no se confirma la fecha de salida pero da la impresión de que va a ser gigante y el arte que tiene, el mundo que tiene se ven impresionantes, en el cual uno pensaría bueno voy a jugar con un mega robot en una super batalla como esto, una especie de mech warrior metido dentro de un armored core o alguna cosa semejante, pero no, no somos esto, somos esto. Así es, somos cucarachas de guerra, básicamente scavengers o chatarreros que tratamos de sobrevivir en una batalla épica entre dos facciones y en las cuales se ven cosas muy raras, parece que son dos facciones de mechas pero al mismo tiempo parece que son dos facciones de humanos dentro de mechas, pero también parece que hay zombies gigantes, la verdad es que es indistinto lo que hay afuera, es terriblemente peligroso y nosotros no tenemos que meternos en ese conflicto sino que tenemos que sobrevivir en un campo de batalla en el que se libra una guerra constante. Los desarrolladores le han puesto mucho amor a este juego, le están poniendo mucho amor a este juego, de hecho dicen que quieren traer de nuevo los buenos juegos, quieren ponerle realmente el corazón al juego y definitivamente se ve que tiene un alma y por supuesto en un canal Grimdark como este tengo que traerles este juego porque véanlo, véanlo y díganme si no se les cae la baba automáticamente y dicen quiero pertenecer a ese futuro Grimdark en el cual realmente parece muy de Warhammer 40.000, pareciera las guerras tecnológicas se enterra de Warhammer 40.000 durante la edad oscura. Ahora, ¿de qué va a tratar el juego? Bueno, eso es complicado porque al parecer es un juego de horror en un sentido, pero en otro sentido también es un juego de supervivencia en el cual tenemos que ir buscando recursos para mantenernos con vida a nosotros como agua, comida, pero también es un juego que tiene mucha acción porque tenemos una cantidad de armas monstruosas y podemos editar las armas, todavía no estoy seguro de cuáles van a ser los enemigos porque de por sí pueden ser desde monstruos, realmente monstruos, bestias, gigantes, hasta máquinas o inclusive pilotos con mechas. La verdad es difícil aún saber porque el mundo se ve bastante confuso y también es difícil entender cuál va a ser exactamente la mecánica porque si bien somos chatarreros vamos a tener que combatir y al parecer vamos a tener que elegir misiones en las cuales vamos o en una dirección a favor de una facción o en otra dirección a favor de otra. Evidentemente el juego está diseñado para ser cooperativo y al parecer va a haber una especie de hub, una especie de base principal a la cual traemos recursos. Ahora, aún no sé si esa base va a ser una base online, si el juego va a ser completamente online o va a ser una partida cerrada a la cual podemos invitar amigos. Es muy temprano para decir, pero el juego no parece tener particularmente una historia, digamos una historia en la cual moverse y avanzar, sino que parece más bien una especie de sandbox en el cual básicamente tenemos que sobrevivir. Seguramente tienen algunos elementos de historia pero no sé cuán relevante va a ser la historia, sino que más bien podría ser una especie de looter shooter o un juego en el cual recolectas o vas construyendo o vas avanzando una base y explorando lugares nuevos. Tampoco sé si va a ser un juego que viene armado completamente desde el vamos o si va a ser un juego de servicio o incluso capaz empieza con un alfa y después van agregando zonas. Lo que sí parece ser es que no va a tener pvp, sino que es pve barra e, lo cual quiere decir que peleamos en contra del environment, en contra de los enemigos y a la vez esos enemigos pelean contra otros enemigos. Así que básicamente nosotros estamos en contra de enemigos que están peleando entre ellos. Me parece una aproximación muy interesante, me encanta toda la dinámica que tiene, que es como de guerra, de primera guerra mundial, mezclado con partes de segunda guerra mundial, de guerra de trincheras, digamos, en el cual luchamos en ciudades completamente devastadas. Me fascina la ambientación, totalmente grim, el tono totalmente oscuro, extremadamente violento y sangriento por lo que veo y en el cual ponen un montón de ideas creativas porque la verdad he visto cosas bizarras que podrían estar en algún juego como Elden Ring o Dark Souls. La verdad me resultó muy interesante y toda la customización que se puede hacer del personaje creo que va a proveer evidentemente horas y horas de juego. Al menos a pesar de tener un estilo muy cinemático y que podría ser un juego tranquilamente corto por el estilo cinemático que tiene y la cantidad de complejidad, al ver todas las opciones que hay en el juego en el sentido de las armas del equipo, de la base, parece que va a ser un juego largo, va a ser un juego para realmente sumergirnos en este mundo. No sé todavía qué cadencia tendrá, pero definitivamente estoy muy entusiasmado por conocer más. Díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Les resulta interesante? ¿Les llamó la atención? ¿Les gusta este tipo de mundos o no? ¿Tienen pensado jugarlos? Se llama Forever Winter. Déjenme en los comentarios. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima. ¡Suscríbete al canal!